Bien, el mensaje de hoy. A veces pensamos o mucha gente piensa y dice, no, pero es que si yo tengo el pensamiento positivo a mi todo me va a llegar. No, las cosas no funcionan así. Efectivamente debemos mantener un pensamiento positivo para atraer lo mejor a nuestra vida. Pero cuando queremos lograr sueños, metas, no basta con el pensamiento positivo. El pensamiento positivo debe ir acompañado de acciones que te ayuden en pro de conseguir esas metas y esos sueños, pero sin desespero, con tranquilidad y con calma. Pero todo exige un esfuerzo. No, bueno, que yo sepa la ley de la atracción no funciona. Así que tú digas, ay yo quiero adelgazar, yo quiero adelgazar y ya, como por arte de magia adelgazaste por la ley de la atracción. No, debes desear algo, debes plantearlo como una meta que se realiza de la manera positiva, pero debes trabajar en esa meta. Debes poner tu esfuerzo en ese sueño. Entonces, sea cual sea el sueño, la meta, tu pensamiento positivo de lograrlo, de alcanzarlo, debe ir acompañado de acciones que te lleven a lograr. Así que hoy es un buen día para ponerte las pilas por esas metas, por esos sueños, por esos objetivos y a realizar las acciones necesarias que tengas que hacer.